... Tras una persecución, detienen autobús, todo al parecer con migrantes. Y reportan disparos en la zona de Loma Linda, en San Juan del Río. Y reportan disparos en la zona de Loma Linda, en San Juan del Río. Y reportan disparos en la zona de Loma Linda, en San Juan del Río. Policía Municipal y Guardia Nacional en el lugar, acordonando la zona. Policía Municipal y Guardia Nacional en la zona de Loma Linda. Policía Municipal y Guardia Nacional en la zona de Loma Linda. Policía Municipal y Guardia Nacional en la zona de Loma Linda. Policía Municipal y Guardia Nacional en la zona de Loma Linda. Policía Municipal y Guardia Nacional en la zona de Loma Linda. Gracias.